Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida, primera ronda en Julius Bar Generation, perteneciente al Melwater Champions Tour, que es el evento que transcurre online en casi la mayoría de torneos, no siendo así creo que el anterior, que fue el de Miami, que estaban físicamente en Miami, y bueno, pues es el séptimo de un total de nueve en el que se enfrentan Boris Gelfand y Hans Mock Nieman. Tenemos una partida muy buena ante nosotros, de cuatro ya en el tablero, a lo que se sucede, caballo F6, más jugadas de desarrollo, de momento evitando defensa ninzo india jugando caballo F3 y tras D5 gambito de dama declinado transponiendo tras G3 a una apertura catalana. Alfil B4 jaque, alfil D2, se podía jugar a 5 defendiendo al alfil o retirarlo como pasa en esta partida, y alfil G2, ambos siguiendo con el desarrollo, en este caso enroque y caballo BD7. Tras estas jugadas, dama C2, se defiende de momento en C4, C6, reforzando el peón de D5, también quitando fuerza quizás al alfil de G2, que en la catalana suele ser un alfil muy poderoso, pero es verdad que también el alfil negro de casillas blancas tampoco tiene muchos movimientos. Caballo C3, la dama deja defender y se aprovecha para capturar en C4. Caballo E4, se cambian piezas en esta posición, y tras caballo F6, viniendo con ataque sobre la dama, dama C2, atacando nuevamente en C4, pero no llegando a tiempo a defenderlo, ya que se juega B5. No obstante, aunque las piezas negras cuentan con peón de más, tras B3, atacando en C4, Hans Niemann decide jugar alfil B7 desarrollando, ya que el peón de C6 queda algo débil, y en caso de capturar en esta posición, siguiendo una de las líneas, dama por C6, bueno, pues los peones están doblados para las piezas negras, la torre de A8 está indefensa, se puede jugar B2, bueno, pues cambiándose material, pero aquí simplemente torre A, B1, y como vemos, bueno, pues el peón tarde o temprano va a caer, hay que hacer algo respecto a esta torre, y bueno, pues la partida seguiría. Por lo que aquí decide no capturar en C4, y tras B por C4 juega C5, atacando el peón de D4, de momento C por B5, C por D4, y tras estas jugadas A4, bueno, pues reforzando el peón de B5 en el flanco de dama, y teniendo una posición, Boris Gelfand, pues ventajosa en cuanto a peones al menos de este B2 contra 1. Alfil E4 viene con ataque sobre la dama, esta se retira a B2, doble ataque sobre este peón, sólo defendido por la dama, y dama D5. El tema es que las piezas blancas no pueden ganar el peón, ya que, bueno, pues vendría esta captura directamente, en el que ya hay ventaja de una pieza, y en caso de capturar con la dama tampoco sería bueno, ya que las blancas ignoran este movimiento, las negras, perdón, ignoran este movimiento, juegan alfil por F3, y nuevamente pierden pieza, ya que, bueno, pues la dama está indefensa, y si dama por capturas con el alfil, estando este defendido. Por lo que, de momento, se juega torre FD1 por parte de Gelfand, y torre C8 cogiendo la columna abierta. Tras estas jugadas alfil F4, ahora sí que hay bastante ataque sobre este peón, se ha desarrollado el alfil a esta posición, quizás aquí se recomendaba jugar alfil B4 buscando el cambio de material, ya que aquí se le empiezan a complicar las cosas a Boris Gelfand, y tras E5, una jugada aparentemente en la que se ataca al alfil, pues se comete el error de la partida que Nieman va a aprovechar. El movimiento que sigue es alfil G5, y aquí deberían haber capturado. Es verdad que, como comentamos, son partidas a ritmo rápido, y los jugadores no tienen mucho tiempo a pensar, y el tema es que en esta posición y tras esta captura, pues podría continuar la línea con alfil por F3, eliminando al defensor del alfil, pero no obstante, bueno, pues las blancas pueden continuar con alfil por F6. El tema es que si quitas o capturas al alfil en G2, puede venir alfil por E7, y tras alfil H3, amenazando mate en G2, F3, y parece que hay igualdad en esta posición tras retirar la torre del ataque del alfil, ¿no? Algo habría que hacer con el alfil, podría venir a B4 y la partida seguiría con igualdad. Esto, tras esta captura y capturando con el alfil en F3, es una posibilidad, y después vendremos un momentito a esta posición, ya que hace referencia a este error que se juega, que aparentemente, bueno, parece que no hay nada a simple vista. El tema es que tras el siguiente movimiento de Hans Nieman, Boris Gelfand decide abandonar y juega torre C2, dejando a la dama sin movimientos, ya que todas las casillas están controladas por piezas negras, tampoco la torre puede ir a esta posición, y en caso de querer salvar la dama y retirar la B1, el tema es que hay una descubierta, y lo peor es que esta torre entrando en C2, captura este peón, y el caballo sigue estando atacado en dos ocasiones y solo defendido por el alfil. Por lo tanto, bueno, pues es una posición ganadora. Salvas nuevamente a la dama, pero ya, pues las piezas negras contarían con pieza de más. Y volviendo a la posición de antes, que no funciona del todo en caso de esta captura, y decíamos capturar en F3, bueno, pues mantendría la igualdad, el tema es que las piezas negras en esta posición juegan torre C2 directamente, no funciona, ya que, bueno, pues la dama está igual, prácticamente sin movimientos, pero existe esta captura en D4, en el que la dama queda bien defendida, el caballo sigue teniendo doble defensa en este ataque, y las piezas blancas estarían incluso un poquito mejor en esta posición. Por lo tanto, punto, o tres puntos, mejor dicho, para Hans Niemann, ya que las victorias suman tres puntos. Vemos la clasificación rápidamente, y, bueno, pues Magnus Carlsen, tras cuatro jornadas, va en cabeza, habiendo ganado tres partidas. Como vemos, sale un uno en la ronda número, o contra el jugador, mejor dicho, número cinco. Bueno, lleva tres victorias, pero suman tres puntos, por lo tanto, lleva nueve puntos, más unas tablas que suman un punto, son diez. Y como vemos, a Ivanchuk, bueno, pues con nueve puntos. Y también varios jugadores, entre ellos Hans Niemann, que creo que se enfrentan hoy Hans Niemann y Magnus Carlsen. Tardaré un rato en poder grabar en el día de hoy, llegaré un poquito con delay, con retraso, pero bueno, a buen seguro será una gran partida por el morbo que hay en todo este tema Carlsen-Niemann. Nada más, un saludo y hablamos. Chao.